La enseñanza de la historia tiene que ver realmente no sólo con lo que a nosotros nos ha pasado como país durante siglos, sino realmente es cómo entendemos ese ser colombiano, esas identidades, esa construcción de su país y de la relación con lo externo. Para nosotros como maestros debe ser vital que nuestros jóvenes y nuestras comunidades vean la historia como la construcción colectiva de sus relatos, de sus narrativas dentro de ese mundo general que es la historia, porque de alguna manera sólo posibilita que la historia entre a resolver situaciones cuando se conectan esas realidades, esos contextos, esas identidades. Eso es un factor que para nosotros es muy importante. Y en este sentido, la construcción de estas comunidades se da en un proceso histórico de lo que ha venido pasando en un país donde ha confrontado un conflicto armado, donde ha tenido que rehacerse muchos territorios, pero donde al mismo tiempo no logra solucionar las causas que han generado esa desigualdad, ese confrontamiento día a día y que hace que la historia cumpla un papel para leernos, pero también para buscar soluciones y recordar y reconocer que nosotros necesitamos llegar a unos acuerdos que posibiliten conciliar y construir un país con democracia y con justicia social y que para eso la gente debe entender que la relación entre la comunidad educativa, la comunidad externa, el país, la ciudad, el territorio son vitales en el reconocimiento del otro, sus otras formas de pensar, ser, vivir y conocer y poder realmente hacer de este país un país democrático. Cuando logramos que las mismas actores de la historia, que son cada persona, cada individuo en su comunidad, entreteja su propio relato, que entreteja su propia narrativa, pero que al mismo tiempo esta se entrelace con lo que se está viviendo en el país y con lo que viene pasando, nosotros logramos rehacer no solo el tejido social, sino poner un lugar de los hechos, de todas esas historias que se invisibilizan, porque simplemente hay una mirada vertical de hechos en una línea en tiempo que obviamente son los que determinan los caminos de una nación, pero donde adentro están quienes han vivido en cada periodo, en cualquier parte del territorio nacional y que se desdibujan, porque es difícil cuando la historia no reconoce las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades palenqueras, los campesinos y digamos, por ejemplo, las comunidades en los barrios que van haciendo y construyendo ese país.